¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. A cuatro años de la partida de Carlos Fuentes, su memoria continúa vigente. Carlos Fuentes está hoy aquí. Así fue nombrado el homenaje con el que se recordó al narrador, ensayista y dramaturgo a cuatro años de su muerte. El Palacio de Bellas Artes fue el espacio donde Silvia Lemus, Cecilia Tuzén, Ignacio Padilla y Federico Reyes Heroles rememoraron al autor mexicano con la lectura de fragmentos de tres de sus libros publicados post-mortem. Federico en su balcón, Personas y Pantallas de Plata. El cine mudo no era solo tragedia y sensualidad, era risa. Y esa risa políticamente se asocia a la anarquía. La anarquía como la alegoría de la vida pública y del cine. El libro Pantallas de Plata es el último libro todavía casi publicado en vida de don Carlos Fuentes y es un libro de ensayo sobre cine. Y de alguna forma yo defiendo la tesis de que es en su ensayismo sobre cine donde más claramente está la estética de Carlos Fuentes, donde más habla de sí mismo, con más desparpajo, con más alegría. Hay libros que anteceden, que tienen algunos ensayos. El libro Personas tiene, por ejemplo, un ensayo maravilloso sobre el gran maestro de Carlos Fuentes, que no fue un escritor sino un cineasta llamado Luis Buñuel. Pero también en tiempos remotos hay muchísimo trabajo de Fuentes sobre el cine y cómo él creció en el cine. Dice que casi nace en el cine. Un excelente pretexto para volvernos a acercar a la obra de este gran escritor y rendirle un tributo desde la atrora región más transparente. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches.